¿Qué tal está la de tornados? Aquí te digo la trama, lo chido y motivos para verlo. Esta es sobre una ex cazadora de tormentas que tuvo una experiencia realmente traumática con un tornado en sus días como estudiante. Ahora ella estudia los patrones de tormentas en la ciudad de Nueva York. Pero uno de sus amigos de su época como cazadora de tormentas la convence de volver a las llanuras abiertas para probar un nuevo sistema de seguimiento de tormentas. Estando ahí conocen a Tyler Owens, quien es una estrella de las redes sociales, muy popular y bastante imprudente, a quien le encanta perseguir y cazar tormentas. Las cuales las publican como sus locas aventuras junto con su equipo de colaboradores. Le gusta el peligro a este personaje. La verdad muy muy interesante este personaje protagonizado por Glenn Powell. Y bueno a medida que la temporada de tormentas se acerca, comienzan a experimentar fenómenos meteorológicos muy fuertes, muy intensos, nuevos y más grandes. Donde tienen que buscar la manera de sobrevivir y de ayudar a la gente que lo necesita. Lo chido de Tornado es que es una buena secuela, una secuela independiente. No continúa la historia de la película de 1996. Tiene su propia historia y eso es algo bueno, porque respeta el clásico que es Tornado. Y no, no la echa a perder, como ha pasado muchas veces con otras secuelas. Tiene varias referencias para los fans de Tornado del 96. Otra cosa buena es que es una película hecha como las de antes. Tiene de todo un poco, tiene romance, tiene un poco de comedia ligera. Y pues tiene la acción y el suspenso de una muy buena película de Desastres Naturales. También esta es una película un poco menos seria que la de los 90s, pero es igual de intensa. Glenn Powell es encantado, punto. También los efectos visuales y los escenarios son muy buenos. Ahora, ¿por qué ver la película Tornado? Sin duda, si te gustó la película de 1996, esta la vas a disfrutar. ¿Te va a gustar? ¿Tiene varias referencias? Si ya las viste, coméntalas, por favor. Otro motivo es que no importa si no viste la primera. Esta funciona muy bien como una película independiente. No es necesario ver la primera. Es una película para pasarla bien. Tenso, pero bien. Es de esas que al final terminas sintiéndote bien. Y sí, pues obviamente después de estar dos horas tenso, pero se disfruta. Obviamente si te gustan las películas de Desastres Naturales de los 90s y de antes, esta te va a encantar. Es un blockbuster, si esperas ver algo complejo, no lo es. Y si nunca has visto una película en 4D, esto es una buena opción para que lo experimentes. Vale la pena, yo la vi en 4D. Si ves, angoloteo y todo. Te mete más, te mete más a la película. Es algo bueno si la puedes ver en 4D. Si no, de cualquier forma la vas a disfrutar.